¿Cuál es tu nombre? Yoandri Vamos a tirarle el palomito a Yoandri Palomito en anillo y todo Hacerle un viejito ahí antes que salga el palomo para que la gente lo vean ahí Hola ¿Eh? La puntera esa hay aquí Sí, mi casa hay aquí La puntera esa ahí Vete con el ejido Él va guiando por todos lados Hay que manejar Manejar ¿Lo viste ya? Sí, ahí lo cogí Quítale, quítale eso Póngase ahí, sentadito ahí, que de ahí se ve tú De ahí se ve tú De aquí se ve tú Cuando salga para allá te puedes subir arriba Mira, mira, hay una paloma ahí ¿Cómo se llama el palomito? El merengue, M4 M4, el merengue, ya para el aire, cabrero Espérate Quítale la puerta del trampino ¿Cuál? La puerta del trampino ¿No puede disparar? No Ok Yo lo que le pongo es Entonces, tiene que hacer trabajo, ¿no? Sí, ya, ya completo ¿Ya? Ya, está ready Vamos para allá, porque el palomo se asusta un poco Va a caer la hora Vamos acertando para aquí Vamos para afuera, claro No Ya O Ya, ya, ya Ya, 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 ya A ver, a ver, a ver. Puedes ver el pavo por aquí. Dale. Vaya apuntando. Está caminando para allá. ¿Para dónde estás? ¿No estás pintado? Sí, el verde, dos culios, el verde No, ese no es, ese no es ¿Para dónde estás? ¿Para acá, Juanca? ¿Para allá? ¿Para allá? Deja que no él lo coja ¿Para allá? ¿Para qué hay? ¿Para allá? ¿Para allá o no? No, 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 no El palomo está botado ahora mismo ¿Para allá? Mera que entra aquí ¿Para qué, Juanca? ¿Para allá? Tiene una cantidad de mata aquí de abajo ¿Para qué hay, Miguel? ¿Para allá? ¿Para allá? Trabajando Está volando para allá, para esa zona, está volando, no sé, ahora mismo, están pendientes aquí. va para allá, para donde estábamos. a la chul fue el que le hizo un ataque ese que estaba a la hora a a a a a ¡Gracias! 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 Pon una lala ahí Ahí esto y en segundo halal Dist bientôt jetzt porque el primero, pa' seguir agátion a la Blessed C Empiezo de Bach Si Vamos ¡Gracias!